Oración de protección para tu trabajo El trabajo puede ser una fuente de plenitud, pero lamentablemente no para todo el mundo. Entre el desempleo, la insuficiencia financiera, la tensión, el estrés, la fatiga, las malas relaciones con los colegas o superiores, las condiciones de trabajo, la vida laboral, puede convertirse en un verdadero calvario. Para protegerse del desánimo y del agotamiento laboral, podemos entregar nuestros días de trabajo al Señor. A través de las oraciones de protección, San José, patrono de los trabajadores, nos ayudará con esto. Padre Celestial, al entrar en mi lugar de trabajo, deseo invocar tu presencia para darte gracias por este nuevo día. Te pido tu paz, tu gracia, tu misericordia y tu orden perfecto para esta oficina. Te pido que bendigas todo lo que se hable, piense, decida y haga dentro de estas paredes. Bendice mis proyectos, ideas y todo lo que realice, para que aún en mis más pequeños logros, sean testimonio de tu gloria. Bendice, Señor, a mis jefes, compañeros, clientes y a todas las personas que este día se relacionen conmigo. Renueva mis fuerzas para hacer mi trabajo de la mejor manera posible. En este día te pido, Señor, un corazón generoso para atender con amabilidad a todas las personas y no ser indiferente a sus necesidades, ojos para descubrir lo mejor en los que me rodean, una boca que sonría con frecuencia, que diga frases optimistas y que enmudezca para los rumores y palabras ofensivas, dos manos que trabajen honradamente y con entusiasmo para satisfacer las necesidades de mi familia y mías, mente abierta a todas las ideas para pensar bien de los demás y entender sin prejuicios a los que piensen distinto a mí. Especialmente, Señor, dame una fe profunda para creer en tu palabra y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer el bien. Señor, cuando esté confundido o confundida, guíame cuando me sienta débil, fortaléceme cuando esté cansado o cansada, lléname la luz del Espíritu Santo. Te pido que en este día el trabajo que haga y la manera como lo haga esté de acuerdo con tu palabra y tus mandamientos. Y te pido, Señor, que cuando termine mi trabajo de hoy me conduzcas con seguridad hasta mi destino, bendice mi familia y cuida mi hogar para que todas mis cosas estén como las dejé cuando salí de casa. Señor, te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por los dones con los que me bendecirás el día de hoy. Ayúdame a usarlos con responsabilidad en tu honor. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que les sirva esta oración para que puedan mejorar las situaciones en sus labores. Que tengan una bendecida mañana.